Total apoyo a esta moción de declarar la fiesta de Cieneguita y el Templo de Cieneguita de interés cultural para toda la provincia y para todo el departamento. Es un esfuerzo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo y me ha sorprendido la disponibilidad de todos los diputados en darle a esta fiesta el sentido que tiene y particularmente Marisa y los medios que nos acompañan es un signo de esperanza en una comunidad, en un pueblo que silenciosamente en el día a día bajo la mirada de la Virgen se ha constituido en un ejemplo de trabajo, de vida como todos los lugares que allí constituyen la Parroquia de los Berros. Madre, ¿cuándo es la fiesta? La fiesta va a ser el próximo 2 de febrero, Día de Nuestra Señora de la Luz. Por eso ustedes van a observar en aquel lugar que la Virgen tiene un candelabro que es el signo de la luz que vamos a celebrar el próximo domingo Cristo, Luz del Mundo. Entonces hay una imagen también en donde el manto de la Virgen se le ve un montón de caritas como que va protegiendo al pueblo de Dios y lo va iluminando con Cristo en sus brazos. Es una imagen, esta es la original, que data del año 1873 por eso que es la capilla más antigua del sur de la provincia. La otra es Achango, en el norte, y Nuestra Señora del Carmen cuyo patronazgo tiene la Parroquia de los Berros es decir, que estamos acompañados por dos devociones a la Virgen muy importantes, sobre todo esta, en estos momentos que necesitamos la luz. Además, también lo bueno es que se va a poder restaurar esta pintura. Si Dios quiere, se va a rescatar. Ya se han ofrecido los artistas y restauradores de la Cámara de Diputados para hacer tal cometido y es recuperar un patrimonio provincial de mucho valor afectivo histórico. Esta imagen ha visto pasar centenares de sanjuaninos a lo largo de estos tiempos, casi 200 años.